Hace poco más de un año que el uruguayo Juan Pablo Rodríguez llama a Ciudad Juárez su hogar. Pese a los episodios de violencia vividos por sus compañeros de equipo, ha traído su esposa a vivir con él y juntos se están adentrando la casa donde pronto llegará su primer hijo, que será un nuevo hincha de los indios. Y el otro, como que viene enfrentado con la misita, ¿no? Hoy nos toca estar en Ciudad Juárez, muy felices y como te digo, teniendo un hijo que seguramente se acuarece y se encuentra feliz. Y te llevaré conmigo, es el último respiro, me voy a jugar el alma, Es el último latido, es el último adentro, me gana el corazón, me gana el corazón, Tú piensas perder la razón, le das alegría a mi vida, has clavado en mi corazón, tengo el alma comprometida. Eres mi bandera, eres mi bandera, mi escudo, mi raza, mi pasión, mi vida entera. Y te llevaré conmigo, es el último respiro, me voy a jugar el alma, Es el último latido, es el último aliento, Es el último aliento, Y te llevaré conmigo, es el último aliento, Y te llevaré conmigo, es el último aliento, Y te llevaré conmigo, es el último aliento, Llega al corazón Llega al corazón Llega al corazón Llega al corazón Yo no sé a quién me están metiendo en la bolsa, pero me voy con la cabeza muy en alto de haber dejado el 100% todo el tiempo porque está ganando 7 puestes No se va, no aquí no se va